¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de destruir llamas, hinchables, bailarinas en gasolineras. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, en la última actualización algo nuevo que apareció en el mapa es que en todas las gasolineras ahora hay llamas. Las llamas que tenemos que destruir son estas que se encuentran aquí, estas llamas que están bailando. El chiste es que tenemos que destruir tres de estas. Hay gasolineras donde aparecen de una, hay gasolineras donde aparecen de dos como es aquí y hay gasolineras donde de plano no aparecen. Por ejemplo, yo lo que les digo es que hagan aquí, simplemente tenemos que romperlas y con eso vamos a hacer el desafío. Para completarlo necesitamos hacerlo un total de tres veces, lo podemos hacer en partidas distintas o en una sola partida. Recuerden, hay gasolineras donde no aparecen y otras donde sí. Les voy a poner algunos ejemplos de gasolineras en el mapa para que puedan pasar y hacerlas. Les recomiendo que tomen un vehículo y que se vayan yendo toda la carretera o el camino, ya que en el camino va a haber muchas gasolineras. Por ejemplo, esa es la principal que les recomiendo en Pantano Pegajoso, donde hay dos y ya probé. Por ejemplo, pueden seguir el camino, aquí arriba hay una gasolinera. Si nos seguimos todo, hasta Rincón Rancoroso tenemos otra gasolinera. Aquí nos seguimos todo, 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 todo derecho. Y aquí en Albercas Adormecidas tenemos otra gasolinera. Seguimos, aquí tenemos otra gasolinera. Luego seguimos adelante, seguimos bastante. Aquí tenemos otra gasolinera. Acá arriba, todavía más. Aquí tenemos otra gasolinera. O sea, hay varias por el mapa. Aquí tenemos otra gasolinera. Gasolineras que he visto que no tienen llamas. Es por ejemplo la de Parque Placentero, que se encuentra aquí. Esta no tiene llama, así que no vayan a Parque Placentero. Y también la que se encuentra aquí en Zetas Sagrados, tampoco tienen llamas. Esas dos no tienen llamas, así que procuren evitar esas dos. Todas las demás que están alrededor del mapa, las he notado y tienen una o pueden llegar a tener hasta dos. Espero este video haya sido de su ayuda. Bastante sencillo como hacer esto. Ya saben que si les gustó el video pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.